¡Ajá! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Virales en esta edición que arrancamos así, bailando al ritmo de la Macarena. A ver señor, dale gas. Vamos a hablar de esta fiesta del té. Un nuevo récord Guinness, pero en esta ocasión en la cima del Everest. Tomar té en la cima del Everest. Imagínense ustedes esta gran e increíble hazaña. Un nuevo récord Guinness que sorprendía al mundo entero. El frío que debe hacer ahí, impresionante. Además de que tienen que tener muchísima destreza para llegar hasta la cima. Es una de las montañas más temidas en todo el mundo. No cualquiera puede llegar a la cima. Y estos escaladores celebraron la fiesta del valet más alta del mundo. Desde las 10 de la mañana, todo el día tienen actividades. La banda y ballet folclórico municipal es la primera que se va a presentar. Seguidamente viene el ballet Perpetuo Socorro. También estarán presentes los chicos del ballet de adultos mayores de la ciudad de Asunción. Las paraguayas. Habrá un concurso de chistes. Esto a las 12 y cuarto, 12 y media aproximadamente. Un concurso de chistes para los que quieran participar y reírse un poquitito. El conjunto folclórico municipal con un repertorio especial para la mujer paraguaya. Recordemos que el 24 de febrero fue el Día de la Mujer Paraguaya y hoy también se va a estar celebrando junto con el Día Nacional del Tereré. Esta es la nueva versión de la canción popular italiana, Bella Ciao, al ritmo del reggaetón con Becky G. Vamos a hablar nosotros ahora de las novedades de artes y espectáculos. A ver, esta música. ¿Recuerdan? Ahí está. Chet, 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 chet. Decía Gustavo Lima. ¿Y por qué les mencionamos sobre eso? ¿Por qué? Porque se unió a Camilo y Camilo vuelve a lanzar su tema bebé. Pero Camilo, ¿qué pasa? Se animó a cantar en portugués. Lo criticaron muchísimo porque dicen que no fala, ven. Bueno, quiero escuchar opiniones. ¿Qué tal lo hizo? ¿Qué tal canta Camilo en portugués? Me desconcentra Gustavo Lima. Gustavo Lima, siempre hermoso y además que canta súper bien. En el 2012 se hizo conocido a nivel mundial gracias a... ¿Cuál es? Chechere, 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 chechere. Y ahora nosotros vamos a cambiar de tema. ¿Les parece? Es el lucero, una mujer divina, mexicana, 51 años, tiene ella, pero está preciosa. ¿Qué pasó? Cantó con el ex, con el ex marido, sí, recordarán ustedes. Una pareja conocidísima. Mijares, ahí está. Qué lindo también es señor. Y qué linda canción. Esta música me da pinta gallina. Un concierto virtual. Ellos ofrecieron... ¿Eso es su hijo? Este es el hijo. Ah, mira la cara. José Manuel. Y ella es Lucerito.